Salió, güey. ¿Está bien ahí? Bien, amigos de Stadio Sport, seguimos aquí con las entrevistas previo al juego de la gran final donde Chile Verde es clara campeón. Bueno, Chavarría, anotaste tres goles de los cincos. ¿Te lo esperabas esta noche? No, la verdad que no, pero la verdad que la idea del equipo siempre fue sacar el resultado, ¿no? Desde el primer minuto y gracias a Dios se nos dieron los resultados, ¿no? Con el objetivo de ser campeón y pues sabemos que también el equipo Sambo traía un buen equipo y lucharon hasta el final igualmente. Ganaron holgadamente 5 por 2. Esperabas que este equipo fuera así, no vamos a decir fácil, ¿no? Pero pues permitió que anotaran cinco goles. La verdad que todo equipo es muy difícil en este tipo de torneos, ¿no? La verdad que Sambo hizo su trabajo, ¿no? Igualmente como nosotros, pero gracias a Dios se nos viene de nuestro lado, ¿no? El resultado y gracias a Dios pues terminamos con un buen resultado que fue 5 a 2. Bueno, tengo entendido de que eres uno de los nuevos en el equipo, ¿te sientes bien? ¿Te han acogido bien? Sí, la verdad que sí, me han atendido súper bien y súper agradecido con el cuerpo técnico y toda la directiva, la verdad que es súper... ¿A quién dedicas este triunfo? No, a la familia principalmente, a mi esposa que estaba aquí conmigo y nada, súper contento. Bueno, Carlos Chavarría, jugaste desde Nicaragua, ¿para qué equipos? Fue con el Real Estelí. Real Estelí, a nivel profesional. Con la selección de Nicaragua igual. ¿Con cuál, la selección? Sí. ¿Ya no piensas regresar allá a Nicaragua? No, ahorita por el momento no, gracias a Dios estamos bien aquí. Bueno, gracias Chavarría, felicidades. Gracias a ti. Adiós. Gracias. 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 Gracias.